¡Suscríbete al canal! No hemos salido al centro, no hemos ido, porque no hemos tenido tiempo, la verdad. Nos lleva el póker a dormir y a jugar. Bueno, por lo menos es bueno, quedarse hasta tarde jugando está bueno. Está bueno, está muy bueno, sí. La verdad, ayer tuve mucha mala suerte, porque perdí Aces, perdí Reyes, un flip de A-Reyes, no flip, estoy ganando yo con A-9 contra A-Reyes y yo y me metieron en A-9, o sea, tuve un día bastante mal ayer. Pero ahora pienso que ha cambiado un poquito la suerte y estamos yendo para adelante. Bueno, muchas gracias, mucha suerte para lo que queda y esperemos que la suerte mejore. Dale, te lo agradezco, muy amable. ¡Suscríbete al canal! Gracias.